Esta parte se llama Molilla ¿Ves? Lo que está ahí en los muelles Era según la guerra mundial Los americanos Era para transportar sus mercancías A un aeropuerto que vamos a encontrar en la pista Una pista que es Que se construyeron O sea, los americanos lo construyeron Pero como no podía Entrar los barcos adentro del río Tuvieron que hacer un muelle Entonces había un camino que lo lleva Directamente en caballo Hasta el aeropuerto Ahora que vamos a encontrar el camino Un aeropuerto largo, una pista ¿Ok?